...por ten la justicia por amor a su mamá y yo, amanteando un valle de sombra y muerte. No temeré que a la luz seas, porque tú estarás conmigo, en su lugar allí callado me incundirán a diez pies. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis anunciadores, buques mi cabeza con el sello, y como a estar de vosotros, que conmigo en la misericordia me seguirán todos los días de mi hijo. Y en la casa de Jehová moraré por la luz de las pies. Se acercamos a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces les retró una parábola, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? Si una de ellas se pierde, no dejan a nueve en el desierto, y va hasta que se perdió, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos, y diciéndoles, gozados conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había crecido. Os digo, y así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que no entre nueve, justos que no necesitan arrepentimiento. Dijo también esta parábola, Un hombre, tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la encontró. Y dijo al millador, He aquí, hace tres años que he venido a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía una y un más, hasta que yo cambie alrededor de ella, y la pone, y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. También dijo, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame mi parte de los bienes que me corresponden, y les dio los bienes a cada uno. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia, apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo pérdidamente. Cuando hubo un malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se animó, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su vida, a apacentar a los cerdos, y deseaba llenar su piebre, de las agarrobas que comían los cerdos, pero la alineada. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaderos en casa de mi padre, tienen abundancia de padres, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré, a mi padre le diré, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaderos. Y levantándose, vino el padre, cuando uno estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a su cielo, saquen el nuevo vestido, y venciéndose, pongan un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el pecero gordo, y matado, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, y ha revivido, y se había perdido, y esa ya no, y entonces empezaron a regocitarse, y su hijo mayor estaba en el campo, cuando vino, y llegó cerca de la casa, preguntó, ¿qué era aquello? Y llamándome a uno de los perros, le dijo, ¿qué es esto? Y el pecado le dijo, es que ha venido a tu hermano, y tu padre ha matado el vestido de ser gordo, porque le ha recibido bueno y sano, así es, amén, lo que enseñó, él se enojó mucho, y no quería entrar, salió por tanto, el padre, y le rogaba que entrase, más el reciclamento, le dijo al padre, tantos años, he aquí tantos años, que te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha sacado un caminito, para gozarme con mis amigos, el padre le dijo, hijo, tú siempre estás con mis cosas, y todas mis cosas son tuyas, pero este, tu hermano, era muerto, y ahora es revivido, se había perdido, y es hallado, y el aventurado es la mano, que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se hacen untados, antes será la ley, de que basta su delicia, y en su ley, medita de día y de noche, será tu mano plantado, junto a corrientes de agua, que en su propio tiempo, en su boca no caer, y todo lo que hace prosperará, no ha sido en manos, que sólo comentamos, ya levantan bien las cosas, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, en la congregación de los cultos, porque Jehová conoce, el camino de los cultos, para hacerlo, de los pecadores, perecerás, que sea para la obra, en la cruzada, yo quisiera darme un Dios, yo quisiera darme un Padre, algo más excelente, con la tristeza, con muchas dañas, igual que tú, en ocasiones, me han buscado, a la paz, con violencia, para que cañese, pero la mano, de Dios, es como la verdad, yo te ruego, que le pidas a Dios, que bendiga, a todos, a las personas, que nos visitan, que nos hablan, con su presencia, y a todos los pies, que dando Dios, les dé un regalo, una semilla, muy pequeña, pero que Dios, se llama la palabra, que Dios nos bendiga, igual, a todos, de mi Padre, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, que nos siga, conseguiendo, en el amado, como el Cristo, dijo Jesucristo, que te deseo, en este fin de año, es que la paz, y la gracia, de ese Cristo Jesús, sea cuando todos mis hermanos, del Señor, sean los mismos, de Cristo.